La verdad que para nosotros es un orgullo siempre estar con ustedes y más en este marco, en esta tercera capacitación que se está realizando aquí en el distrito, agradecer la adhesión política del gobernador Axel Kicillof, de nuestro ministro Andrés del Cuervo de la Roque, de todo el equipo aquí presente. Algo tan fundamental desde la provincia de Buenos Aires y también desde la Nación, la capacitación para ustedes, para poder compartirlo en cada uno de sus barrios y en cada una de sus tareas diarias. De que esto que hoy es una realidad y que en ese momento parecía tan lejano, que era el reencuentro, el abrazo, la risa, que hoy sea una realidad para nosotros es sumamente emocionante. Yo quiero agradecerles a ustedes de corazón porque ustedes son el engranaje fundamental para la reconstitución del tejido social. Es una probabilidad de encontrarnos entre todos, ¿viste? Y aparte conocer cómo está progresando el programa, qué cosas nuevas hay. La verdad que es muy bien, aparte es una forma de reencontrarnos. Así que estas capacitaciones son muy buenas porque todos debemos capacitarnos constantemente, todos debemos estar a la altura de las circunstancias.